¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Unidiversidad Noticias, edición de día jueves por el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. También nos podés encontrar en la grilla del Super Canal, en el Canal 22, en HD. Todos los contenidos a lo largo de esta hora, recordamos que estamos hasta las 22, los podés encontrar y repasar nuevamente en www.unidiversidad.com.ar. Hoy me toca hacerlo solo, sin compañía, seguro vamos a ver si a lo largo de los bloques hago entrar a algunos de mis compañeros que están aquí en el piso. Vamos a pasar a los principales títulos de la jornada. Macri aceptó la propuesta del radicalismo por el gas. El Ejecutivo Nacional dio el visto bueno a dos de los tres pedidos que llevó Cornejo como presidente de la UCR. El objetivo es aplanar a la tarifa del gas del primer bimestre, que es lo más alto de consumo que se van a vivir en la provincia de Mendoza, y prorrogar lo que tiene que ver, o prorratear mejor dicho, los meses subsiguientes. Barrio Nuevo asumió la conducción del PJ, el sindicalista gastronómico asumió este mediodía como interventor del partido justicialista. El acto se realizó en la sede partidaria en donde Barrio Nuevo aseguró que no va a ser funcional a Macri. El 9 de mayo habrá una nueva reunión por el Atuel. La Corte Suprema de Justicia convocó a Mendoza y a La Pampa a una audiencia de conciliación el próximo mes. El objetivo es llegar a un acuerdo por el caudal mínimo que debe entregar la provincia a los pampeanos. En democracia murieron 3.030 mujeres por aborto. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación, fueron más de 3.000 las mujeres que murieron entre el año 1983 y el año 2016 en Argentina. Representa un 30% del total de muertes de mujeres gestantes por prácticas de abortos clandestinos. Con críticas se realizó la evaluación censal docente. Con algunas diferencias se llevó a cabo el operativo de evaluación censal y diagnóstico en formación docente. Desde el gobierno aseguraron que no se trata de un examen de ingreso y unos 6.000 estudiantes de formación docente se niegan al ingreso restricto. Comenzamos con uno de los temas que se encuentran en los titulares de la mayoría de los diarios y que tiene que ver con que Mauricio Macri, el presidente de la República Argentina, aceptó dos de las tres propuestas que llevó el gobernador Alfredo Cornejo como referente de la Unión Cívica Radical en donde apunta a los servicios públicos y los aumentos y lo que tiene que ver con las tarifas de estos servicios esenciales. Apuntado principalmente el caso del gas porque a partir de los próximos meses aquí en la provincia de Mendoza son los meses en donde hay mayor consumo de este servicio y de algún modo lo que empieza a afectar directamente al bolsillo de los ciudadanos. Es a partir de esto que el objetivo principal es que se busca aplanar en una primera instancia lo que es la tarifa del gas y por otro lado lograr prorratear los meses subsiguientes en donde lo remarcamos. Dos de las tres propuestas acercadas por Cornejo fueron aceptadas por Mauricio Macri. Tenemos la palabra del gobernador Alfredo Cornejo, la compartimos con ustedes. De las tres propuestas que le ha hecho el radicalismo, representado en mi persona pero consensuado con los principales dirigentes del radicalismo, se han aceptado dos, una de ellas es aplanar un poco la tarifa del periodo de invierno en verano, tal cual como lo propusimos en la carta de ayer. Y la tercera de las propuestas es que la tarifa social, en la tarifa social, además de ratificar la tarifa social por parte del gobierno, se pospone un bimestre que es el bimestre de mayor consumo, hasta tanto se haga una campaña muy agresiva de explicación en qué consiste las nuevas características de la tarifa social, las discusiones tarifarias hay que sacarlas del Congreso de la Nación porque tienen especificidades técnicas que no pueden estar sujetos al debate de ese ámbito y además que hay legislación precisa donde le da esas atribuciones y esas facultades al Ejecutivo y en particular al Ejecutivo en sus ministerios respectivos. Alfredo Cornejo, el gobernador de la provincia de Mendoza, que hacía alusiones a los proyectos que se presentó, de los tres proyectos que se presentó, dos que fueron aceptados por el Ejecutivo Nacional y en principal hace hincapié en cuanto al gas aquí en la provincia de Mendoza como uno de los servicios que va a sufrir alguna alteración, teniendo en cuenta que busca como gobierno intentar cambiar la zona porque Mendoza se encuentra en zona templada y busca ser como parte de las zonas frías para de algún modo disminuir el precio en cuanto al consumo de este servicio. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a referir a la polémica decisión por parte de la jueza con competencia electoral María Servini, que hace algunos días, de algún modo, por pedido de afiliados del Partido Justicialista y la consideración por parte de ellos como acefalía en el partido en cuanto al presidente, que en este caso José Luis Gioja, el ex gobernador de San Juan, y a partir de esa medida determinada por parte de la jueza, se llevó a la determinación de la intervención del Partido Justicialista y Luis Barrio Nuevo en el día de hoy, en el mediodía, asumió como interventor del PJ luego de esta medida, justamente decíamos, de la jueza María Servini. Tenemos una nota con Luis Barrio Nuevo, quien es el interventor del Partido Justicialista. La compartimos con ustedes. El peronismo puede ser y creo que va a ser una alternativa para que vuelva otra vez a ser gobierno. Y en esto tenemos que trabajar mucho. Yo soy un soldado de la justicia, me debo a la justicia, ¿quién me decir no? Bueno, aquí las puertas van a estar abiertas para todos. Las puertas del peronismo se abren en general. El que quiera compartir con nosotros lo va a hacer. Acá tienen para reunirse, no necesitan ir ni a Catamarca, que han ido otros a Catamarca. Este, pobre, han ido despistados, porque contaban en Catamarca, estaban interviniendo el PJ. Entonces no entendían nada. Pero esto es como una anécdota, le digo, pero vuelvo a repetirle. No le vamos a cerrar la puerta a nadie. El que quiera hacer racho aparte, que lo haga. Pero este es el peronismo. Vuelve el peronismo. Y no venimos para sacar cinco puntos. Venimos para ganar. Luis Barrio Nuevo, el interventor del Partido Justicialista, hablando que la nueva fórmula presidencial en el caso del peronismo va a salir de la gente que se encuentra allí, que se encuentra con él en este momento de intervención otorgado por la jueza María Servini. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a referir al deporte porque se viene un fin de semana a pedir de los hinchas de Godo y Cruz que están expectantes por el partido del día sábado a las 17.45. Van a estar jugando en el sur de la provincia de Buenos Aires. Es un partido importante y trascendental teniendo en cuenta que están a solamente cuatro puntos del líder. El conjunto de Boca-Juller. Un Godo y Cruz que va a plantearse a partir de algunos cambios, algunas modificaciones. Este partido, que si se dan los resultados, es muy probable que le pueda llegar a meter presión a Boca que juega el día domingo con Newells en la bombonera a las 20 horas. El equipo, como siempre, conducido por Diego Dabove, entrenador que hoy a la mañana habló con los medios de prensa. Estuvimos en la conferencia, compartimos con ustedes la conferencia de prensa de Diego Dabove. Para todos. Sí, ya mañana nos vamos a mover ahí en el hotel haciendo alguna activación, alguna coordinación con el profe, más el video habitual. Pero en general, gracias a Dios, pudimos terminar una buena semana de trabajo. Sí, lo de Juanfi no es nada grave, por suerte, pero era complicado por los tiempos que llegue y no lo queremos perder por lo que resta el campeonato, así que ya la semana que viene va a estar con el grupo. Y después lo de Juan, obviamente regresa al puesto que era de él y que había perdido solamente por lesión. Lo único que hicimos fue esperarlo y llevarlo de a poco y ya está en condiciones de jugar. Más allá de que Agustín lo hizo muy bien y Jarlín lo hizo muy bien también como volante central, pero queremos más o menos volver al once habitual que lo veníamos manejando. Aparte de eso, está bien para jugar, nos da juego, nos da fútbol, lo venía haciendo en un gran nivel hasta que tuvo la lesión. Compartimos con ustedes la palabra del entrenador de Godoy Cruz, el segundo en la Superliga Argentina, estamos hablando de Diego Dabove, el entrenador, que si uno se pone a analizar los números, ha sido monstruoso el resultado que ha tenido este entrenador desde su llegada como entrenador del primer equipo del plantel profesional, recordamos que estuvo hace un tiempo en trase en la reserva, 81% de efectividad, 12 partidos, 9 ganados, 2 empates, una derrota, un entrenador que ha sido efectivo. De la clase de entrenadores que le gusta al presidente José Manzur, bueno, Diego Dabove que llega con algunos jugadores de las inferiores de la mano a este equipo, a este plantel profesional y que le ha dado rodaje a varios jugadores que vienen y que son producto de la cantera de Godoy Cruz, como es el caso ya mencionado, o sea, de Juan Figarro, Ángel González, Juan Andrada, Manzur, Diego Manzur, entre otros jugadores que de a poco van llegando y van haciendo experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Es momento de pausa en Unidiversidad Noticias, te recordamos que estamos hasta las 22 por el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta, nos podés encontrar en la grilla de Super Canal en el 22, Super Canal HD, todos los contenidos en www.unidiversidad.com.org. Vamos a la pausa, enseguida regresamos.